Alejandro Avilés Álvarez fue presentado este martes como el nuevo delegado federal en Oaxaca de la Secretaría de Desarrollo Social. En representación del titular de la Secretaría del Gobierno de la República, Rodrigo Alejandro Nieto, oficial mayor de CEDESOL, fue el encargado de tomar protesta al nuevo delegado del Estado. Que los programas de combate a la pobreza e imaginación lleguen a quienes verdaderamente en su intervención, el delegado federal Alejandro Avilés reconoció la meta que se ha planeado el gobierno estatal, el cual busca abatir la pobreza alcanzando la justicia social en los 570 municipios de la entidad. Señaló que debido a este programa, desde el 1 de diciembre con el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se impulsa una política social en la entidad con el objetivo de combatir la pobreza que atraviesa no solo las comunidades marginadas, sino también en las grandes ciudades. Fernando Avilés, ¿protesta usted guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de delegado de CEDESOL del Gobierno de la República que se le ha conferido? Si así no lo hiciera, el pueblo de México y de Oaxaca se lo demande. Durante el acto cívico de la presentación del nuevo delegado federal, hicieron acto de presencia integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado, diputados federales, presidentes municipales y legisladores priistas, lo que reflejaba una acción política más allá de un acto protocolario del cambio de un funcionario público. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.